hola chicos del curso balances de masa y energía en este vídeo vamos a hablar brevemente sobre la homogeneidad dimensional dentro de esta primera unidad del curso que trata de dimensiones y unidades el análisis dimensional se define como cualquier método sistemático destinado a establecer semejanzas dinámicas mediante la condición que deben cumplir las dimensiones de las ecuaciones que rigen un fenómeno es la relación entre distintas variables que tienen que ver con un fenómeno por ejemplo cuando ustedes tienen la fuerza que nosotros hemos comentado largamente en este curso decimos que es igual a una masa por una aceleración tenemos que las dimensiones tienen que ser consistentes a ambos lados de esta ecuación y el análisis dimensional es un método de resolución que se basa en establecer relaciones entre las dimensiones de las variables que afectan un proceso sin considerar los valores de dichas variables y aquí me voy a saltar un poquito a esta a esta diapositiva donde podemos ver que cualquier dimensión secundaria puede ser expresada en función de sus dimensiones primarias considerando el l longitud m masa de tiempo de grande temperatura y hace alguna otra dimensión primaria donde cada uno de estos términos los leo a un cierto coeficiente que son números enteros y este este g es algún fenómeno que yo quiero modelar utilizando las distintas dimensiones secundarias que yo puedo medir y entre y existen algunos métodos de análisis dimensional que nos permiten modelar y a partir de ellos por ejemplo se generan algunas de estas relaciones semiempíricas que nos permiten calcular coeficientes de de convección por ejemplo o algunos otros coeficientes que pueden ser coeficientes de transferencia de masa ya el análisis dimensional va a corresponder a la relación entre las dimensiones de esta ecuación ya y por ejemplo tenemos que la presión cierto puede ser escrita como se define como una fuerza a partir de una aceleración donde esta fuerza si uno lo escribe en sus unidades naturales es una masa por una longitud partido en un tiempo al cuadrado donde a su vez esto es una aceleración cierto fuerza es igual a la masa por aceleración y abajo tenemos un área que es una longitud al cuadrado entonces una presión nos queda en unidades masa longitud a la menos 1 tiempo a la menos 1 que son las unidades naturales de la presión cierto que nosotros eventualmente le damos el nombre de newton por ejemplo en el sistema internacional o libres fuerza en el sistema inglés así y cuando uno yo ingeniero químico hago un análisis dimensional lo que hago es que ambas ambos lados de la ecuación tengan las mismas unidades y por ejemplo tenemos una que una cantidad adimensional puede ser un número puro como 2 un tercio 0,3 etcétera o una como una combinación multiplicativa de variables sin dimensiones netas por ejemplo este es un grupo adimensional que es una masa versus una masa sub cero que es una puede ser una masa de referencia o aquí que este número quizás ustedes lo pueden haber visto en algún otro curso que es un diámetro por una velocidad por una densidad dividido en una viscosidad dinámica esto es el número de reynolds y estos números adimensionales son muy utilizados en ingeniería química principalmente en la dinámica de fluidos o por ejemplo cuando queremos estudiar transferencia de calor si los exponentes en las funciones trascendentes y los argumentos de estas funciones trascendentes deben ser cantidades adimensionales y entonces tenemos este ejemplo que está acá que busca en el fondo determinar una homogeneidad dimensional este problema es así una cantidad k depende de la temperatura de la siguiente forma k que es una constante cinética por ejemplo mol partido en centímetros cúbicos por segundo es igual a 1,2 por 10 elevado a 5 por la exponencial de menos 20.000 partido en 1,987 por t entonces esta cantidad 20.000 tiene unidades de caloría partido por mol y la temperatura está en kelvin entonces la pregunta que nosotros tenemos que responder es cuáles son las constantes de o sea las unidades de estas constantes 1,5 por 10 elevado a 5 y de 1,987 y aquí es donde nosotros hacemos un análisis de homogeneidad dimensional sabemos de la diapositiva anterior que estas funciones como la exponencial no puede tener unidades por lo tanto todo lo que está a la derecha que le puede dar las unidades a este k es esta en esta cantidad 1,2 por 10 elevado a 5 y de aquí de este de una simple mirada podemos observar inmediatamente que las unidades de este 1,2 por 10 elevado a 5 tienen que ser necesariamente las mismas unidades de k mol partido en centímetro cúbico por segundo porque porque las unidades al lado derecho y al lado izquierdo de la ecuación tienen que ser las mismas y sabemos que esta exponencial que cualquier función tiene no tiene unidades es una dimensional bien tenemos lista la primera parte de esta pregunta pero ahora nos preguntan cuáles tienen que ser las unidades de este 1,987 y ahí tenemos que mirar entonces hacer un zoom a este término que está acá cierto que es una exponencial sabemos que la exponencial no tiene unidades por lo tanto este término dentro de la exponencial no debe tener unidades tenemos que generar una dimensional es decir menos 20.000 y nos dijeron que éste tenía unidades de calorías partido en mol dividido en 1,987 que tiene ciertas unidades por una temperatura que está en kelvin me tiene que dar sin unidades como lo hago básicamente a este número 1,987 tengo que dar las unidades tal que se cancelen con estas que están acá por lo tanto si yo quiero eliminar estas calorías partido en mol de arriba tengo que dividir por calorías partido en mol cierto entonces este sería calorías partido en mol y además esto está multiplicado por una temperatura que está en kelvin y como me deshago de esa temperatura que está en kelvin multiplico por kelvin aquí abajo entonces de esta forma si el 1,987 tiene unidades de calorías partido en mol por kelvin yo puedo ver que las calorías partido por mol se van y el kelvin se va y por lo tanto este número que está dentro de esta exponencial es una dimensional entonces para responder esta pregunta que está acá cuáles son las unidades del 1,897 tienen que ser necesariamente calorías partido en mol por kelvin de esa forma este término de la exponencial queda adimensional espero que este breve vídeo de homogeneidad dimensional se haya entendido y cualquier duda está abierto las preguntas aquí en el canal o por mi correo que es g sandoval arroba putem punto sí que estén súper bien nos vemos en un próximo